Queridísima Adriana Braniff, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Platícame. Pues mira, te saludo con muchísimo gusto desde la Universidad de Miami, desde la Universidad de Miami, donde ahorita muchos de los alumnos están graduando, dado que fue la pandemia. Entonces, pues es época de graduación. Ahorita, esta Universidad de Miami, hay que decirlo, tiene un rector que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Tenemos Julio Frank, que es rector de esta universidad hermosa, como puedes ver. Tiene un plantel, bueno, de primer nivel aquí en los Estados Unidos. Y Julio Frank, quien fue secretario de Salud en nuestro país del 2000 al 2006 con Fox, pues es desde el 2015 el rector de esta bellísima Universidad de Miami, que es la sede de los Keynes, de los Keynes. Y desde aquí te estoy transmitiendo, Pedro, ¿cómo ves? Oye, me parece muy bien, mi querida Adriana. Oye, ¿qué temas nos tienes? A ver, déjate ir. Pues el tema, pues qué va a ser, es el coronavirus. El coronavirus, porque estamos ahorita muy al pendiente. Hoy es un día histórico, Pedro. Hay un día histórico porque ahorita están en reunión la FDA y un grupo de académicos, de doctores y están debatiendo, están discutiendo sobre lo que va a pasar, si se va a aprobar de manera emergente, lo va a decir la FDA. Esta vacuna Pfizer, que ya está aplicándose, hay que decirlo, en Canadá, desde el día de ayer se aprueba y empieza a aplicarse a todos los canadienses ya a partir de la próxima semana. Canadá es el segundo territorio más grande del mundo, o sea, el segundo país más grande del mundo. Y entonces el tema de la distribución va a ser titánico. Hay que ver cómo le va a hacer Justin Trudeau, que por cierto tiene una meta y dice, yo quiero que para el 2021, el septiembre, ya la mayoría, la mayoría de los canadienses estén vacunados. Eso es lo que pasa en Canadá. Un día después se da esta reunión aquí en los Estados Unidos y estamos esperando a ver qué pasa, a ver si se aprueba y de ser eso, Pedro, estamos hablando de que ya a partir de la próxima semana podrían estarse aplicando las primeras vacunas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los tiempos? Pues mira, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, tiempo de Miami, están reunidos porque es tiempo del este. Todos estos especialistas, gente de la FDA, siguen discutiendo y estamos pensando que al filo de las 3, 3.15 de la tarde, tiempo del este, podríamos ya tener noticias sobre si se aprueba, que va a ser lo más probable. Esta vacuna Pfizer aquí en los Estados Unidos, Pedro. Oye, pues seguramente esto es esperadísimo, ¿no? Y hay que ver estos tiempos y hay que analizar cuál va a ser la estrategia para la vacunación, Adriana. Sí, es una estrategia y una titánica tarea lo que tenemos que estar viendo, estar muy atentos a ver qué es lo que va a pasar en el marco de este dato, Pedro. Se rompe récord y por primera vez en los Estados Unidos estamos viendo que 3.000 personas mueren aquí en los Estados Unidos. Nunca había pasado desde el inicio de la pandemia, por ahí de febrero, marzo, que empezamos a ver esto en los Estados Unidos. No habíamos tenido este récord, que es titánico, es monstruoso y que esperemos que con la vacuna esto baje, va a tomar tiempo. Pero por lo pronto es una excelente noticia la que se va a dar el día de hoy en este tema de las vacunas, Pedro. Es una excelente noticia la que se da y hay que analizar también, como lo estaba yo platicando ahora en la editorial, si Estados Unidos va a permitir que el sector público y el sector privado convengan y converjan según el seguro que tengas la aplicación de la vacuna. Porque mucho se ha hablado que la vacuna va a ser de carácter gratuito, pero en realidad es que no ha sido confirmado. No sabemos si la vacuna va a ser gratuita o si la vacuna va a tener algún costo o si la vacuna va a ir por medio de los seguros de atención médica, que también se tiene que ver en los Estados Unidos, Adriana. Todos estos temas que pones sobre la mesa y que discutiste en la editorial están siendo tratados en este momento, en esta cumbre, en esta reunión que se está llevando a cabo con todos los especialistas y esperemos que tengamos noticia y respuesta, sobre todo a todos estos cuestionamientos que te estás haciendo. Seguramente el día de hoy, el día de mañana a lo mejor, Pedro. Oye, pues la verdad es que ojalá y lo tengamos para tener esta certidumbre de hacia dónde va la situación de la pandemia. Ahora ya se viene la fecha, Adriana, el 14 de diciembre, o sea, el lunes debe declarar un ganador en la contienda electoral. Finalmente, ¿no? Otra vez un ganador es Joe Biden. Es que después de todos los conteos y reconteos que se han realizado, pues resulta que todavía no sabemos quién ganó. Y si bien dices, la fecha 14 de diciembre es cuándo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que los electores de todos los estados van a ir al Congreso, cada uno con su voto electoral, y van a depositar simbólicamente es meramente ya una formalidad los votos y ya sabremos que el ganador es ahora sí oficialmente Joe Biden. Va a haber muchísimas cosas, muchísimo ruido todavía. Estamos oyendo que Hunter Biden está siendo investigado por temas fiscales, por sus negocios en China. Este tema va a ser muy importante para Joe Biden. Va a ser la prueba de fuego, diría yo, Pedro. ¿Por qué? Porque Joe Biden ha estado, igual que todos los demócratas, criticando drásticamente desde que inició la administración Trump el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a cargo de William Barr, lo han señalado como más que el fiscal general de la nación, como el abogado personal de Donald Trump. Se han ido criticando muchísimo esto. Y Joe Biden se ha comprometido a que el Departamento de Justicia en su administración va a ser totalmente independiente de la presidencia y justamente al fiscal general que nombre él, que lo vamos a saber la semana que entra, le va a tocar investigar justamente a su hijo, Pedro. Y esta va a ser la prueba de fuego. Y va a ser nuevamente ya a este fiscal que lo pongan para investigar a su hijo después de que declare el presidente a Biden y la investigación a su hijo. Pues ahí te va otra teoría más de las tantas para su presidencia. Va a ser el escándalo de su hijo. Por otro lado, ya para finalizar, Adriana, la demanda presentada por Texas, una demanda grande, una demanda que ve el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una esperanzadora, por decirlo menos. Sí. Y ya nada más para finalizar, pues te quiero poner esto. A ver, ¿tú qué opinas? La revista Time hoy a las 10 de la noche, pues va a decir quién es el hombre del año. Te voy a decir quiénes son los nominados para que escojas a tu favorito y mañana lo platicamos. Miren, la terna, bueno, más bien son cuatro. Está Joe Biden, claro. Está Donald Trump, por supuesto. Está el sistema de salud con el doctor Fauci a la cabeza y tenemos al movimiento de justicia racial. O sea, entre esta gama de personas, cuatro, estará el hombre del año de la revista Time. Hoy, 10 de la noche, mañana lo platicamos. Nada más dime cuál es tu favorito. El hombre del año, Fauci. Fauci. Bueno, vamos por Fauci. Pues de esta terna, hijo, está difícil escoger, porque mira, sería muy polémico que fuera Joe Biden o que fuera Donald Trump. No, todavía no es presidente Biden como para... Todo bien, sí, no, sería ilógico que lo fuera. Y Donald Trump, pues tampoco, no lo veo. Sí, también concuerdo contigo, va a ser el doctor Fauci. Yo creo que va a ser el doctor Fauci como hombre del año, como epidemiólogo. Hombre, a menos de que se la queramos dar a Hugo López-Gatell. No, imagínate, no está en la terna, no, no, no. Que sea Fauci, que sea Fauci. Muy bien, querida amiga. Vamos a verlo mañana, Pedro. A seguir gozando del sol, es jueves y todavía... Allá son las dos y media, ¿no? Sí, acá son dos y media. Tenemos una hora más que México, una hora más que Justos. Entonces, es hora de echarte tu primer margarita, mi querida anciana. Así lo haré, Pedro. Un gusto saludarte. Porque ya me enteré que en la mañana, en el programa de mi papá, por ahí me enteré que desayunaste con piña colada. Ya me enteré que eran huevos benedictinos, piña colada y una mimosa de chaser. No, imagínate, no estaría pasando ahorita contigo, Pedro. Nada de eso. Eso a partir de las cinco de la tarde, ya que acabamos de trabajar como persona responsable. Si Calderón corbenó borracho, que tú no puedas hacer esto. Muy bien, Pedro. Gracias, saludos para todos. Saludos al auditorio.